Hola, semana 9. En esta ocasión vamos a empezar ya con lo que es el bloque 3 de nuestro curso. Es el bloque que he llamado Ventas. Y bueno, vamos a empezar por ver lo que es un proceso de ventas. Y antes de irme al proceso como tal, pues la pregunta de hacerse es ¿por qué un proceso de ventas? Si nosotros hemos hecho la tarea como mercadólogos de investigar el mercado, las necesidades y por qué nuestro producto, entonces la pregunta es ¿por qué ventas? Pues bueno, la respuesta es que todo producto por su propia naturaleza va a tener un volumen de ventas. Sin embargo, este volumen de ventas puede que no sea suficiente para lo que requiere la empresa. Y por eso es que vamos a hacer un esfuerzo adicional para generar unas ventas adicionales. Entonces, esa es la idea. Si recuerdan, negocio es generar un margen de utilidad para la empresa. Y pues esto va a implicar que precisamente si yo fabrico plumas, pues a lo mejor vender 10 plumas no es suficiente. Tengo que vender un millón de plumas. Entonces, eso es lo que quiero que nos entendamos por qué una razón de ser del proceso de ventas. Ahora, como decíamos hace un momento, venta es cuando la empresa o los prestadores de servicio reciben una remuneración económica a cambio de un producto o servicio. Puede haber ocasiones en que la venta se haga y el recibo a lo mejor no sea una remuneración económica, sino algún otro producto, pero su naturaleza es que generalmente cuando estamos hablando de vender es porque voy a recibir algo a cambio y eso es normalmente una remuneración económica. Ahora, para llevar esto en las empresas es que se generan o se crean lo que llamamos departamentos de ventas. Entonces, a mí lo que me gustaría es que ustedes se pusieran en el rol como si ustedes fueran ya un director de ventas. Imagínense que yo les estoy contratando para que ustedes armen ese departamento de ventas en la empresa. Entonces, lo que vamos a revisar ahorita es esos pasos que generalmente siguen las empresas para armar estos departamentos de ventas. Ahora, recuerden, nada está escrito en piedra. Esto es solo una guía de lo que normalmente vamos a seguir. Entonces, vamos a ver, ¿qué debo considerar cuando estoy estableciendo un área de ventas? El primer punto es lo principal, los objetivos. Cuando yo llegue a un área de ventas y me diga, aquí está tu oficina, listo, vámonos a vender. Pues la primera pregunta es, ¿cuánto debo vender? ¿Qué es lo que estoy vendiendo? Entonces, es fijar los objetivos del área. ¿Qué quiero alcanzar? ¿Qué quiero lograr? Ahora, ya que sé cuánto quiero lograr o qué tengo que lograr, entonces puedo establecer lo que le llamamos una estructura, que la estructura es definir cuánta gente voy a necesitar, qué tipo de ventas van a manejar. Y aquí, por ejemplo, les pongo que hay empresas que manejan vendedores por canal, hay empresas que manejan vendedores por producto, hay empresas que hacen un mix en que llevas tus determinados canales y también llevas determinados productos solamente. Entonces, todo eso es lo que establece un director o área de ventas. Después, una vez que tienes establecida la estructura, vamos a platicar de qué sería lo que es la selección de la fuerza de ventas. Porque ya que sé cuánto y cómo lo quiero vender, entonces, ahora tengo que buscar a quién lo va a vender. Ahora sí puedo establecer un perfil de vendedor. Si necesito un vendedor más técnico, si necesito un vendedor más financiero, si necesito un vendedor que conozca más del área de artes, en fin. Hay diferentes perfiles y eso lo voy a establecer yo, basándonos principalmente en mi producto. Y bueno, el producto me define todo. Ahora, una vez que ya tengo mi fuerza de ventas, viene el siguiente paso, que es precisamente establecer una capacitación. Y esto va relacionado con lo que decíamos ahorita. Si yo quiero ser un buen vendedor, el punto clave es conocer mi producto. Mi producto me va a decir sus bondades, sus beneficios, sus desventajas, todo. Entonces, un vendedor bien capacitado tiene las herramientas para enfrentar a un cliente y darle la información que el cliente necesita escuchar. Esos beneficios que queremos transmitir a nuestros clientes. Ahora hay que entender que cuando hablamos de capacitación, no solo es producto, también se les dan herramientas de ventas, técnicas de conocer a tu cliente, etc. Es decir, toda esa programación que va a requerir nuestro personal o fuerza de ventas. Una vez que tenemos eso, ahora sí, vamos a fijarle los objetivos al vendedor. ¿Cuánto espero de cada uno? ¿Qué es lo que busco de cada uno? Tiempos, cantidades, precios, etc. Hay que tener claridad. Si quiero buenos resultados, recuerden, tenemos que tener claridad. Y por último viene la parte de seguimiento. Se debe establecer un plan de seguimiento con cada vendedor. Es decir, si nos vamos a juntar cada semana para ver cómo vas con tus volúmenes de venta o cómo vas con precio, cómo vas con tu capacitación, cómo vas con la generación de clientes, etc. Recuerden, estos pasos son, o esta guía es para cuando estamos creando esa área de ventas. Pero ahora vamos a hablar de nuestros vendedores. Ya los seleccionamos, ya los capacitamos. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Y esto es lo que vamos a platicar ahorita. ¿Cuál es el proceso que sigue un vendedor? Nuevamente, son seis pasos. Pero acuérdense, es una guía. Cada uno de estos procesos lo vamos a adecuar a nuestra empresa y a nuestros productos, así como a nuestro mercado. Entonces, el primer paso que sigue nuestro vendedor es prospección. ¿Qué se me refiere con prospección? Yo como vendedor necesito tener una base de clientes. Esta base va a ser, en parte, clientes existentes y clientes nuevos. Dependiendo la empresa, a lo mejor si estamos desarrollando la empresa, pues a lo mejor serán por los clientes nuevos. Pero si llegamos a tener clientes existentes, también los podemos considerar en esta prospección. Ahora, ya tengo mi base de clientes. ¿Qué voy a hacer con ella? Pues el siguiente paso va a ser evaluar. Si recuerdan, esto lo platicamos al inicio del curso. Yo voy a evaluar mis clientes. Tengo que hacer esa regla de pareto para ver quién es ese 20% que me está generando ventas. Y entonces, definir quiénes son mis perros, mis mariposas, mis estrellas. Y en base a eso, pues, ¿qué clientes les voy a dar prioridad? ¿A qué clientes les debo dar mayor atención? ¿Cuánto me va a ayudar cada cliente a alcanzar esos objetivos que fijé con mi gerente de ventas? O mi director de ventas, ¿sale? Y una vez que haya evaluado, entonces sí, viene la parte de promoción. La promoción es ese acercamiento que voy a tener con el cliente. Esa llamada de presentación cuando es un cliente nuevo. Y de decirle quiénes somos, tratar de lograr una cita para que me reciba. Y entonces ya le hago una presentación presencial de quiénes somos. Incluso llevar mi producto si es posible. Y incluso en este caso de promoción, hay ocasiones en que llevamos a los clientes a nuestras plantas para que sean en la magnitud de empresa que somos. ¿Qué les podemos ofrecer? Si ya logramos que el cliente nos atienda y nos reciba y nos dé esa oportunidad, entonces vamos a llegar a la siguiente parte que es la negociación. Ya está interesado en mi producto, ya quiere probarlo, ya quiere adquirirlo. Y entonces vamos a sentarnos a ver precisamente los acuerdos. Cantidades, precios, entregas, en dónde, etcétera, etcétera, etcétera. Niveles de servicio. Esta es la negociación. Un periodo de negociación depende mucho del producto y de los objetivos que traigamos. Hay productos que a lo mejor cuya negociación puede ser muy rápida. ¿Te entrego 20 tubos? Te entrego 20 tubos. Pero hay productos como las turbinas de generación de electricidad, que son negociaciones muy largas y que pueden tomar mucho tiempo. Sin embargo, bueno, obviamente el margen va a ser mucho mayor. Pero hay que entender que es un proceso de comunes, de dar acuerdos con el cliente. Una vez que tenemos la negociación, viene la etapa pues esperada que es el cierre. Y es cuando el cliente nos da el sí, nos coloca la orden de compra y nos dice, señores, ya lo hicimos, ya vamos a adquirir el producto. Ahora, muy importante, y aquí quiero hacer este paréntesis. La venta se cierra cuando nosotros como empresa recibimos el pago del cliente. No cuando se compromete, es cuando realmente nosotros recibimos ese pago o esa renumeración económica. Es muy, muy importante que esto se lo graben, porque el no recibir esa renumeración económica puede tener grandes impactos financieros en las empresas. Y bueno, viene por último la parte final que se han de imaginar, es nuevamente la fase de seguimiento. Sabemos que darle seguimiento a un cliente es una prioridad. Te llegó bien el producto, te llegó a tiempo, te llegó el color que pediste, etcétera, etcétera. Aquí es donde tenemos nuestras áreas como de atención al cliente, seguir servicio al cliente, garantías, etcétera. Ellos son los que van a ayudarnos a fomentar y seguir creciendo la relación con el cliente. Esa relación que conforme avance va a ser más sólida, más fluida y obviamente buscando la recompra. Siempre es más sencillo porque ellos aprobaron el producto. Ya saben nuestra forma de trabajar, por consiguiente, es más sencillo generar esas relaciones y que fluyan. Que ese cliente se convierta parte de mi 20%, que me genere el 80% sin yo tener que estar invirtiendo nuevamente en visitas, presentaciones, etcétera. Entonces, seguimiento es la clave en la parte de ventas una vez que ya tenemos un cliente con nosotros. Ahora, nosotros como empresas no trabajamos solo. Vamos a trabajar con lo que llamamos canales de ventas. Los canales de ventas son todo el conjunto de organizaciones involucradas que nos van a ayudar a que nuestro producto llegue a ese consumidor. Un ejemplo, si yo hago shampoos, pues utilizo las tiendas de autoservicio. Ese es mi canal de ventas. Ahora, dentro de lo que son canales de ventas hablamos o hemos platicado, bueno, quizás han escuchado lo que son el nivel de canal. Nosotros podemos manejar diversos niveles y esto también va a ir de la mano del objetivo de la empresa y del tipo de producto que manejemos. Generalmente hablamos de dos tipos, lo que llamamos mercadotecnia directa, que es cuando no hay ningún intermediario y cuando tenemos venta indirecta, que es cuando incluyes uno o más intermediarios. Entonces, en este caso es cuando tenemos un nivel o más. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver los cuatro canales principales. El directo, que es cuando yo como productor voy y vendo directo al consumidor mi producto. El segundo canal es cuando tengo un minorista y en el caso de los minoristas tenemos que es precisamente aquellos canales que hacen una labor adicional y me ayudan a tener el producto para el cliente. Yo le vendo al minorista y el minorista le vende al consumidor. En este caso, el ejemplo más sencillo sería pues un autoservicio, un supermercado. Más adelante y en otra presentación vamos a ver los tipos de minoristas que vamos a manejar y obviamente vamos a ver que según el tipo de producto es qué minorista nos conviene. Ahora, el tercer tipo es el que tenemos como mayorista, minorista y cliente. Aquí es importante entender la diferencia entre un mayorista y un minorista. Mayorista tenemos que son todas las actividades que se requiere cuando queremos venderle a los minoristas. Aquí, una disculpa, estoy viendo que la presentación sale un poco movida. La flecha va dirigida al recuadro que dice mayorista. Y mayoristas son aquellos grandes canales que, como les digo, nos compran a nosotros como productores y ellos a su vez revenden a minoristas que van a revender al cliente. Un ejemplo y el más conocido es la central de Abascos, aquí en la Ciudad de México, donde mucha gente trae para que ahí mismo revendan a otras empresas. Entonces, esa es la parte mayorista. Y por último tenemos el canal de Fuerza de Ventas, del cual pues acabamos de platicar, por eso es que ya no les voy a dar más detalles. Esto es lo que estamos con lo que arrancaríamos esta parte de ventas. Vamos a ver en las siguientes semanas más a detalle, como les decía, los tipos de minoristas, los niveles de servicio, etc. Pero ahorita lo que es importante y con lo que quiero cerrar esta semana es que ventas es una función muy importante para la empresa, ya que nos va a ayudar a conseguir ese extra que requerimos para alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, ventas debe hacer equipo con el resto de las áreas. Equipo con marketing para tener herramientas de ventas. Equipo con finanzas para estar asegurando que los precios que doy son los correctos. Equipo con operaciones para que yo pueda ofrecer tiempos reales de entrega y comprometerme a entregas que no afecten la operación de la empresa. Entonces, ventas es un eslabón más de la cadena. No está por encima de ninguna de las otras áreas. Muchas veces las empresas tienden a manejarlo así, pero recuerden, la empresa es un equipo de trabajo. El cliente ve a la empresa, no al vendedor. Bueno, espero que esto les vaya gustando. Y, bueno, los espero y les platicaré más de ventas en la que sería la semana 10. Que pasen bonitos fin de semana. ¡Gracias!